Bienvenidos a Arboretto, un fraccionamiento único en la ciudad de Puebla con concepto ecológico. Te ofrecemos esta casa en venta en tan solo 5 millones 500 mil pesos mexicanos. En la fachada encontramos un recinto negro de piedra volcánica, detalles de vigas de acero y cancelería de primera calidad con película filtrasol. Esta propiedad resalta sobre otras por su excelente ubicación en esquina. Contamos con un medio baño para visitas y una bodega. La cocina de concepto abierto con muebles de madera de Tzalam, cubiertas de granito de San Gabriel y equipos de cocina marca Teca y Supra. Sala concepto abierto con doble altura y un área para definir como oficina, espacio de juegos, bar o hasta un cuarto. Podemos observar una hermosa escalera de madera de encino y estructura de acero. En el primer piso contamos con una habitación principal muy amplia con terraza, vestidor y baño completo. Nos vemos en el próximo vídeo. Amém. 2 amplias recámaras secundarias con closet y baño compartido 2 amplias recámaras secundarias con closet y baño compartido en el segundo piso contamos con un área de lavado, cuarto de servicio y un rooftop pergolado con hermosas vistas 2 amplias recámaras secundarias con closet y baño compartido en el segundo piso contamos con